Y una buena creación será Volverá a nacer, posible es, tan solo con el poder de Dios Volverá a nacer, es un milagro que no puede ser el Señor Volverá a nacer, posible es, tan solo con el poder de Dios Volverá a nacer, es un milagro que no puede ser, no puede ser, no puede ser el Señor